Hola a todos los ARMY amantes del K-pop. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en el increíble mundo de BTS, más específicamente, en el éxito arrollador de V, también conocido como Kim Tae-jung. Prepárense porque hoy vamos a hablar de cómo este idol está conquistando el mundo, incluso desde el servicio militar. Así que ajusten sus pantallas, suban el volumen y prepárense para gritar Borae. Porque esto se va a poner bueno. Imaginen por un momento que están tranquilamente escrolleando por sus redes sociales cuando de repente ¡Bam! V de BTS vuelve a ser tendencia mundial. Pero esperen, ¿no se supone que está en el ejército? Bueno, amigos, eso no ha impedido que nuestro querido Tae-jung siga rompiendo récords y conquistando corazones en todo el mundo. Así es como se sintieron millones de fans el pasado 10 de octubre cuando se anunció que el primer álbum en solitario de V, La Llover, había sido certificado platino en Japón. Pero antes de sumergirnos en este logro épico, hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Recordemos cuando V anunció que lanzaría su primer álbum en solitario. El internet prácticamente explotó, ¿verdad? Los ARMY estaban en una mezcla de emoción, anticipación y tal vez un poquito de ansiedad. Después de todo, este era V, el chico de la voz profunda y el carisma inigualable, dando su primer paso en solitario. Era como ver a tu mejor amigo preparándose para su primer concierto de piano después de años de práctica. Sabías que iba a ser increíble, pero aún así, los nervios estaban ahí. Y chicos, déjenme decirles, V no decepcionó. La Llover llegó como un tsunami de talento, originalidad y puro estilo V. Cada canción era como un viaje a través de la mente creativa de Taeyung. Desde baladas que te hacían querer llorar hasta ritmos que te obligaban a bailar, La Llover tenía de todo. Era como si V hubiera tomado todo lo que amamos del MBTS y lo hubiera multiplicado por mil. Ahora, hablemos de números, porque los números no mienten, amigos. Para que un álbum sea certificado platino en Japón, necesita vender más de 250.000 copias. ¿Y adivinen qué? V lo logró. Así es, más de un cuarto de millón de personas en Japón tienen La Llover en sus manos. Eso es como llenar el tok yodome y todavía tener gente haciendo fila afuera. Es una locura, ¿no? Pero esperen, porque esto se pone aún mejor. V logró esto mientras está cumpliendo con su servicio militar. Sí, lo han escuchado bien. Mientras la mayoría de nosotros apenas podemos manejar nuestro trabajo diario, V está sirviendo a su país y al mismo tiempo rompiendo récords en la industria musical. Es como si fuera un superhéroe con el poder de estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Alguien más está pensando en un betón sobre V como un idol soldado secreto? No, ¿sólo yo? Bueno, sigamos. Ahora, para poner esto en perspectiva, pensemos en lo que significa ser certificado platino en Japón. Japón es conocido por tener una de las industrias musicales más competitivas del mundo. No es fácil destacar allí, especialmente si eres un artista extranjero. Pero V no solo destacó, brilló como una supernova. Es como si hubiera decidido que conquistar Corea no era suficiente y dijera, ¿saben qué? Japón también se ve bien. Pero lo que hace que este logro sea aún más impresionante es que La Llover es el primer álbum en solitario de V. Muchos artistas pasan años tratando de alcanzar el estatus de platino con sus álbumes debut, pero V lo hizo parecer tan fácil como hacer el corazón con las manos. Es como si hubiera nacido para ser una estrella en solitario, aunque sabemos que siempre será parte de nuestro amado BTS. Y hablando de BTS, ¿no es increíble cómo cada miembro está brillando en sus proyectos en solitario? Es como si BTS fuera una constelación y ahora estamos viendo brillar a cada estrella individualmente. Pero V, o V, está brillando con una luz especialmente intensa. Ahora, retrocedamos un poco más en el tiempo. El 8 de septiembre del año pasado, La Llover debutó en el número 1 del ranking diario de álbumes de Oricon con más de 220.000 copias vendidas. Para los que no lo saben, Oricon es como el Billboard de Japón. Estar en el top de Oricon es básicamente como ser el rey del mundo musical japonés por un día. Y V no solo llegó a la cima, lo hizo con estilo. Pero lo que realmente me deja sin palabras es como V ha logrado mantener este impulso incluso estando en el ejército. Es como si hubiera dejado un poco de su magia en cada copia de La Llover, y esa magia sigue trabajando mientras se le está sirviendo a su país. Es el tipo de dedicación y talento que hace que los ARMYs se sientan orgullosos de ser fans. Y hablando de ARMY, ¿podemos tomarnos un momento para apreciar lo increíble que es este fandom? Desde el momento en que se anunció La Llover, los ARMYs se movilizaron como un ejército bien entrenado, sin juego de palabras. Organizaron fiestas de streaming, compartieron el álbum en sus redes sociales, y básicamente se convirtieron en el equipo de marketing no oficial de V, V es el tipo de apoyo que hace que otros fandoms digan wow, quisiera que fuéramos así. Pero volvamos a La Llover por un momento. Este álbum no es solo una colección de canciones, es una declaración artística. V tomó riesgos creativos, exploró nuevos sonidos y nos mostró una faceta de sí mismo que tal vez no habíamos visto antes en BTS. Es como si nos hubiera invitado a un viaje íntimo a través de su mente musical. Cada canción es como una pieza de un rompecabezas que, cuando lo armas, te muestra una imagen completa de quien es V como artista. Y no olvidemos los visuales. Porque, vamos, estamos hablando de V el chico que podría hacer que una bolsa de papel pareciera alta costura. Los vídeos musicales y las fotos promocionales de La Llover eran puro arte. Era como si alguien hubiera tomado los sueños más hermosos y los hubiera convertido en imágenes. V no solo nos dio música para nuestros oídos, sino también un festín para nuestros ojos. Ahora, pensemos por un momento en el impacto que este logro tiene en la carrera de V y en la industria del K-pop en general. V está demostrando que los miembros de BTS no son solo estrellas como grupo, sino que cada uno tiene el poder de brillar por sí mismo. Está allanando el camino para futuros aídos que quieran explorar sus carreras en solitario. Es como si estuviera diciendo, Hey, puedes ser parte de un grupo increíble y también ser increíble por tu cuenta. Y no podemos hablar de este logro sin mencionar el apoyo inquebrantable de los otros miembros de BTS. Aunque estén ocupados con sus propios proyectos y obligaciones militares, siempre encuentran tiempo para apoyarse mutuamente. Es el tipo de hermandad que te hace creer en la amistad verdadera. Me imagino a los chicos celebrando el éxito de V donde sea que estén, tal vez incluso planeando una pequeña fiesta para cuando se reúnan. Pero lo que realmente me emociona es pensar en lo que viene después. Si esto es lo que V puede lograr con su primer álbum en solitario, ¿se imaginan lo que hará en el futuro? Es como si estuviéramos viendo el nacimiento de una superestrella en solitario. No puedo evitar imaginar a V en grandes escenarios, llenando estadios por sí solo, tal vez incluso ganando premios como solista. El cielo es el límite para nuestro Taeyung. Y hablando del futuro, no puedo evitar pensar en lo que esto significa para BTS como grupo. Lejos de dividirlos, estos éxitos en solitario solo están haciendo que el grupo sea más fuerte. Es como si cada miembro estuviera ganando nuevas experiencias y habilidades que luego traerán de vuelta al grupo. Cuando BTS se reúna después de su servicio militar, serán una fuerza imparable. Es emocionante solo de pensarlo, ¿verdad? Ahora, tomemos un momento para apreciar cómo V está manejando todo esto. Estar en el servicio militar no es fácil, y aún así, está logrando cosas increíbles en su carrera. Me imagino a V en su tiempo libre, tal vez leyendo sobre el éxito de su álbum, con una sonrisa en su rostro. Es un testimonio de su dedicación y pasión por la música. V no es solo una idol, es un artista en todo el sentido de la palabra. Y para todos ustedes que están viendo este vídeo, ya sean army de corazón o recién llegados al mundo de BTS, les hago una pregunta, ¿qué les inspira de la historia de V? ¿Es su talento, su dedicación, su capacidad para brillar incluso en las circunstancias más desafiantes? Porque al final del día, eso es lo que V nos está mostrando. Nos está inspirando a perseguir nuestros sueños, sin importar los obstáculos. Así que, amigos, mientras terminamos este vídeo, los invito a hacer tres cosas. Primero, si aún no lo han hecho, vayan y escúchenla a llover. Sumérjanse en el mundo musical de V, les prometo que no se arrepentirán. Segundo, muestren algo de amor en los comentarios. Cuéntenme qué les pareció el álbum, qué canción es su favorita o simplemente compartan su amor por V y BTS. Me encanta leer sus opiniones y conectar con ustedes. Y tercero, no olviden apoyar a V y Griega a todos los miembros de BTS en sus proyectos en solitario. Estrean sus canciones, compren sus álbumes si pueden, compartan su música con sus amigos. Porque al final del día, es el amor y el apoyo de los fans lo que hace que la magia del K-Pop sea posible. Y con eso, llegamos al final de este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido sobre BTS y el maravilloso mundo del K-Pop. Recuerden, en el universo de BTS, cada día es una oportunidad para hacer historia. Así que salgan ahí y brillen como V en la llover. Hasta la próxima, ARMY. ARMY.